¡Hola, Brett y Liz! ¿Listos para ampliar su vocabulario en inglés? A diario estamos rodeados de diferentes objetos con muchas formas y figuras. Hoy aprenderemos algunas de estas formas geométricas, especialmente las bidimensionales. Liz, las figuras bidimensionales son aquellas que son planas y solo tienen dos dimensiones, largo y ancho. Las más comunes son Circle, Square, Rectangle, Brett. El triángulo también es una figura bidimensional y dependiendo del tamaño de sus lados, estos se clasifican en Equilateral, Triangle, Scalene, Triangle, Isosceles, Triangle. Por último, Liz y Brett, veamos la clasificación de los polígonos regulares. En estos, su denominación depende del número de lados que tienen. Pentagon, Pentagon, Hexagon, Heptagon. Cuéntanos, ¿qué otras figuras geométricas bidimensionales conoces? ¡Adiós, Brett! ¡Adiós, Liz!